Padre, quiero dedicarte a esta canción y te lo canto con todo el amor de mi corazón. Te amo. El tiempo pasa y los años no pasan en vano, tu piel arrugada y tu pelo blanco. Tu triste mirada da lento tus pasos. Tu fuerza agotada se nota el cansancio. Ayer te rajaste por mí, estoy agradecido. Me toca ser por ti, mi viejito querido. Quiero ser tu bastón, quien te brinde confianza. Quiero ser tu garzón, quien te sirva en tu mesa. Padre mío, quiero ser tu amigo, llevarte a caminar. Soy tu hijo, vivo agradecido, eres mi héroe, papá. Tú eres mi gran ejemplo, tus pasos seguiré. Padre, no tengas miedo, de ti yo cuidaré. Te amo, papá.